¿Qué es Canarias ha llegado a un acuerdo junto al resto de zonas turísticas españolas de la mano de la Confederación Española de Hoteles para buscarle una solución al problema que teníamos con Thomas Cook? Hemos tenido una reunión importante en la cual se ha llegado a un compromiso por parte del presidente de Thomas Cook, Manny Fontela, de que este tipo de acciones no se van a volver a repetir en el futuro, lo cual es una cosa muy importante. Segundo, van a haber unas compensaciones a las cantidades que han sido retenidas en estos meses por parte del turoperador, con un mayor incremento de la producción y por lo tanto del beneficio de los establecimientos implicados por el mismo importe retenido durante el año 2011. Y en tercer lugar, hay un compromiso también de Thomas Cook de incrementar las capacidades y por lo tanto el número de turistas que van a venir a Canarias y a España, por supuesto, durante el año 2011. Gracias. Gracias.